¡Poner el seguro! ¡Ay! ¡Poner el seguro, pelotudo! ¿Qué seguro de qué, pelotudo? ¡La arma! ¡La pistola! ¿Qué pistola? ¿La que tenía entre las patas? ¡La que tengo en las manos! ¡Si no tenés ninguna, estúpido! ¡Sí! ¡Poner el seguro! ¡Poner el seguro! ¡No sé, pelotudo! ¿No te das cuenta que yo no conozco un arma? ¡No se nota! ¡No mirá la cara que tenés! Yo lo hice en millar y le pensé de jugar por eso ¡Wicked! ¡Ja! Yo creo que el pollo tiene algo en contra del cortés, eh ¡Para mí es porque estudia o algo así! ¡Aaah! ¡No, me maté al inicio del barrio! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Ah! ¡Eh! No, no, estoy bien ¡Au! ¡El verdadero me gusta el Fla de Starfly! ¡Ey! Tengo atrás al chiquito ¡Ja! 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 ¡ina sea! ¡Ja! 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 ¡Nada! ¡Uun piquito, nada! Por favor, o sea ¡mira como te lo pido! ¡Yo también, que te trato! ¡Ei... no, no! ¡Anda! ¡Ah, para te vaya mal en la vida! ¡ Zoom! ¿Qué pasó? ¡No, Perú! ¡Bien, concha! ¡No, Perú! ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pero anda rico el barretón ¡Noooo! ¡Ay, ya la huevada! ¡Noooo! ¡Sol, sal, sal! ¡Me mata! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuándo nos bajamos! ¿Qué es este...? ¡Vamos, vamos! ¡Córrelo, córrelo, córrelo! ¡Córrelo, la mierda, hijo de su puta madre! ¡Mató a Whisky! ¡Mató a Whisky! ¡Córrelo, hijo de su puta madre! ¡Córrelo! Ah, está batido, está batido, olvídalo. Está batido. ¡Pompa! ¿Qué le parece esa polla? No, no está haciendo un… ¡Se revolaba! ¡No! ¡Se va tú, güey! ¡Mira lo que va el Drax, papá! ¿Será por eso? Yo creo, yo creo. ¿Te ensueño el nuevo Wicked? No, no, no. A ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué me cae aquí? No me cojas, Cesarín. Va... ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¿Qué verga? No, 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 no. Cuando usted diga. No, no. Ahora puede ser tres. Tres, dos, uno… Va. ¡Ah! Me duele. ¿Te encuentras bien, Roland? No. Bajo a la Chofi. Y le digo que fue fa... Fue fail... Failshoot. Me crashó, me crashó, me crashó. ¿Qué? ¿Cómo que no? Mira, yo vi mi oportunidad y lo obtuve para que liberen a mi compa. Sí, sí, pendejo, sí, sí. Porque primero va la familia. Hola. Hola. Espera, espera. Soy Toretto. Juan me pasó el teléfono. Tranquilo. Recuerda que al final lo más importante es la familia, ¿ok? Haz lo que tengas que hacer con él. Y esa es mi familia, así que vas a pagar las consecuencias, la concha de tu madre. No, no, yo no. Yo soy Toretto. Juan va a pagar las consecuencias. No, Toretto, o sea, Juan. Juan va a pagar las consecuencias, pero… Sí, sí, está bien. O sea, a ver. Hey Murphy, ¿se veía que por vos postular a CRU…? Pará, pelotudo, me lléza el pedo y te rompo la cabeza. ¿Postulaste? No. No. No, no. No puede ser tan virgen, boludo. A ver, ahora me hablo con él. 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 Está por la mesa, Juan. No se, no! Me quiere tirar para atrás. Me quiere tirar para atrás. No, no se... No, listo. Pinchele la rueda a ese hijo de puta. No, no, no. No dije que me tire para atrás, Juan. Hay piloto. No freno tanto en las curvas de tierra. Ah, bueno, es ahí en la Petro Porque hay una estructura como que después las ves Si me entiendes Después de un rato ¡Ah! ¡Era el Yankee! ¡Ay, sí! ¡Se la dio el Yankee! ¡Se la... ¿Se mató? ¡Se mató! ¿Y cómo te llamas tú? ¿Yo? Sí César ¿Y tú? ¿Qué, qué, qué loco? Yo soy Juan, un gusto Un gusto, un gusto Oye, yo ando buscando familia De preferencia banda Eh, sí, yo soy líder de una Tengo gente inactiva todo el tiempo Entonces te puedo meter Yo... Ok, muchas gracias Sí, sí, por favor Ok ¿Qué hago? Nada Tienes que estar todos los días Intenta... Eh, no sé Eh... ¿Te familiarices con las armas? Eh, sí, sí Me favorito muy bien, la verdad ¿Quieres? Tengo un video Una GoPro Hace tiempo grabé algo Eh, no puedo pasar Eh, Simón, Simón Ya ahora te envío todo Y me pasas tu información A la oscura Listo, listo Listo, sí, sí A la... Ya sabes Guiño, guiño Ajá Sí Ah, eso es Listo Donde van las nenas Ahí Perfecto Perfecto En vez open a la oscura A la oscura ist Unión Que Avengers